Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos aquí a mis redes sociales, tanto Facebook como YouTube, TikTok en vivo. Estamos en las demás redes sociales, pues lo verán después. Bienvenidos todos. Saludos cordiales. Me acompaña hasta ahora el abogado Ismael Labrador, abogado de bancarrota y abogado de inmigración de Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Todo bien. Gracias por tenerme aquí una vez más. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Estaba un poco corriendo, por eso me agarró un poquito tarde, porque, a ver, los mensajes son de verdad decenas de miles. Yo les digo muchas veces y con todo el cariño del mundo, no puedo responder a tantos mensajes. Yo soy una sola persona. Normalmente los abogados tienen 20, 30 personas que le trabajan respondiendo mensajes. Yo no tengo a nadie que me responda a los mensajes. Soy yo. Así que, señores, son muchísimos. Y está pasando algo que miles de personas están volviendo a entrar por la frontera sin ningún tipo de esperar CBP-1 ni nada. Están entrando. Algunos me están escribiendo desde la frontera, justamente, hablándome de los centros de inmigración, diciéndome, por ejemplo, que están allí esperando la cita, la la cita para la entrevista de miedo creíble y que llevan más aproximadamente un mes. Llevan semanas ahí. Otros que, bueno, les están dando I220A y que no tienen ni remota idea de qué pueden hacer ahora después que cruzaron la frontera y le dieron I220A. Les voy a poner algunos ejemplos. Estos son algunos de los muchísimos, muchísimos mensajes que recibo todos los días. Saludos a todos por ahí. Por favor, el que pueda ir compartiendo en Facebook el live, se lo voy a agradecer porque parece ser que no le avisó a las personas. Ok, este primer mensaje. Hola Mario, soy cubano, me encuentro en la frontera de Monterrey a punto de entregarme a los americanos. No tengo cita en CBP-1. Pienso entrar como refugiado por I220A, pero unos amigos dicen que puedo ser deportado. ¿Qué me recomiendas? Bueno, lo primero, lo que siempre he recomendado yo y lo que siempre seguiré recomendando es no cruces la frontera de manera ilegal. Primero, porque es un delito. Segundo, porque sí, claro que te pueden deportar. En este último vuelo de deportación, que fueron, no llegó ni a 50 deportados, iban personas que cruzaron la frontera de manera ilegal. Ahora, ¿están deportando a todos los que cruzan la frontera de manera ilegal? No, eso no es cierto. Hay personas, la inmensa mayoría, las someten a una entrevista de miedo creíble. Algunos los liberan y a otros les dan eso, les dan un I220A, a otros los mandan para México con una orden de deportación. Pero es casi que a suerte y verdad. No sabes qué es lo que te puede tocar. Ese es uno de los ejemplos. Miren otro ejemplo aquí debajo. Hola Mario, buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Camila. Necesitaría que me diera un consejo. Mi hermano entró por frontera hace dos días. Entró con una I220A por miedo creíble. Le dieron una cita en USCIS para el 9 de noviembre. Resulta ser que en el avión se le quedaron todos los papeles en la frontera. Llamamos a la aerolínea y no los encuentran. Ya hicimos la reclamación. ¿Qué podemos hacer? Entonces, abogado, no sé si ustedes también están percibiendo esto, ¿no? De que están entrando mucha gente por la frontera. Sí, hemos visto en los últimos días, en los últimos tiempos, un incremento de las personas entrando por la frontera. Y bueno, cuando llegan a nosotros, que hemos visto esto, personas que llevan tiempo 20 días detenidos, 30 días detenidos, 40 días detenidas. Estas personas, algunos están pendientes a miedo creíble. Otros ya hicieron el miedo creíble y lo perdieron. Y entonces están en proceso de apelación. Es la importancia de no perder el miedo creíble inicial y también la importancia de no perder un miedo creíble frente a un juez. Esta apelación porque pueden deportarte y te están deportando para Cuba. De hecho, te están dejando entrar. Algunas personas definitivamente están entrando las personas y están haciendo estos miedos creíbles. Y entonces es importante hacer y ganar este miedo creíble para garantizar la permanencia en los Estados Unidos. Específicamente hay muchos cubanos en un centro de detención que se llama Puerto Isabel en Texas. Hay varios cubanos pendientes de entrevistas de miedo creíble. Otros a entrevistas de miedo razonable porque son personas que vinieron a los Estados Unidos hace unos años, fueron deportados. Ahora volvieron a entrar y entonces estas personas que vuelven a entrar antes del tiempo de castigo, les tienen que hacer un miedo razonable. Muchas veces no se los hacen, entonces hay que comenzar la lucha con UCI para que los procesen debidamente como es, porque si no los deporten para la isla. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la I-220A? Están dando muchas I-220A a la mayoría de los que están entrando y pasan el miedo creíble cuando lo pasan sin abogados, porque hemos visto también que a quienes pasan con abogados, a muchos les dan parol. Entonces, con estos I-220A, ¿qué puede pasar? Bueno, estos I-220A, el primer paso sigue siendo el mismo, aplicar al asilo. Aplica tu asilo para que tengas tus protecciones aquí en los Estados Unidos, un asilo bien hecho, un asilo que se pueda sostener en la corte. Y segundo paso es sencillamente pedir un parol, porque si usted es una persona que gana un miedo creíble en la frontera y es liberado, no lo pueden liberar bajo otra autoridad que no sea la autoridad del parol humanitario. Usted no puede ser liberado con I-220A, usted no puede ser liberado ni con confianza de un juez, ni con confianza de ICE. Todo tiene que ser bajo parol. UCI constantemente hace y comete estas irregularidades, es lo que, por eso estamos en el punto hoy del litigio con esta I-220A, con el caso de Jennings de la Corte Suprema. Es decir, estas irregularidades es lo que nos ha traído hasta aquí hoy, pero es la importancia de, número uno, ganar un miedo creíble, porque te va a garantizar de cierta forma que te quedes en los Estados Unidos. Número dos, hacer tu asilo. Y número tres, si eres liberado con otra cosa que no sea un parol, tienes que procesar y pedirle parol a ICE y demostrarle por qué ellos te procesaron mal. Y entonces ahí es donde entra la importancia de tener, de estar con los abogados para que, porque son los que saben cómo sencillamente hacer estos argumentos frente a las autoridades de inmigración. Ok, aquí, otro mensaje que me enviaron hoy. Dice, bueno, y antes de pasar a este otro mensaje, me gustaría, por favor, que les respondiera a estas familias. ¿Qué pueden hacer? Se les perdieron los papeles y tienen que presentarse con esta I-220A en USCIS. ¿Qué pueden hacer? Bueno, a estas familias lo más importante es que hagan una solicitud expedita del FOIA, de los documentos. Ahora, lo otro, es importante que ese día, ese día 9 de noviembre, si tienes que presentarte frente a USCIS, por lo general, si tienes que presentarte frente a USCIS, puede ser que te estés presentando para una entrevista de asilo. Porque USCIS, por lo general, no procesa ni tienes que reportarte con ellos. Mi recomendación, Camila, es que vayas con un abogado, vayas con un abogado ese día 9 de noviembre, número uno, porque es difícil que en nueve días, aunque sea una solicitud acelerada del FOIA, es difícil que te lo den. Por tanto, es importante ir con un abogado para si tienes que pedir un aplazamiento o si tienes que pedirle sencillamente que ellos otorguen los récords o si sencillamente no van a hacerte una entrevista y van a hacerte tomarte las huellas biométricas o por alguna otra razón. Pero lo más importante es que no estés desamparada ese día. Tengo otro mensaje que es de una señora de Honduras. Dice Mario Pentón, lo sigues hace tiempo, quiero consultarle, somos hondureños, somos cinco, mis tres hijos menores de edad, aún mi esposo, mis hijos que son menores de edad, aún mi esposo y yo. Entramos por CBP One, tenemos I-94 para dos años. ¿Qué tan posible es que seamos residentes y podamos trabajar con el permiso? Yo lo escucho hablar de los haitianos y los venezolanos, pero para nosotros los hondureños será lo mismo o no. Y aquí, y esto es bien importante, porque conversando con la señora, ella me decía, bueno, pero es que ya yo hice la CBP One, ya esto es mi asilo, ya yo me puedo quedar en los Estados Unidos y lamentablemente no es así. Es decir, no hay mucho desconocimiento y el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Usted le están dando la oportunidad de que usted haga su asilo dentro de los Estados Unidos, pero eso no quiere decir de que ya tú tienes asilo o de que te vas a convertir en residente automáticamente por entrar por CBP One. Nada que ver, abogado. Sí, es importante que tienes que hacer tu asilo. Las personas de Honduras tienen ahora una presidenta de izquierda. Entonces, Xiomara Castro, esta presidenta de izquierda que tiene muy buenas relaciones con el presidente de Cuba, con Obrador, con Maduro, con todos los dictadores de América. Entonces, esto es un muy buen punto para tu asilo. También sabemos de toda la violencia que existe en Honduras. Así que hay varias fases para hacer el asilo para una familia hondureña, que es lo más importante. Y esa es la forma de que ustedes puedan obtener la residencia. Si entraron por el CBP One, puede ser que tengan fecha de corte o no tengan fecha de corte. Basado en eso, se hace el asilo o con UCI o con la corte, pero tienes que hacerlo dentro del primer año y tienes muy buenas bases para ganarlo. Exacto. Pero no dejen de la mano ese tema, porque después se hace muy difícil que puedan ganar un caso de asilo. Y es la única forma que tienes de regularizarte. Porque, por ejemplo, si fueras una mujer soltera, te diría, bueno, si te casas, te encuentras un americano que se enamora de ti, se casa contigo, te enamoras de él, te casa, lo que sea, te puede dar papeles. Pero como estás casada, tienes todas unas familias, pues no hay otra manera. Bueno, es una de las tantas, una de las tantas, porque también puede ser por estudios. Bueno, hay una serie de pasos ahí. Recomendación, llama a los abogados, ponte de acuerdo con ellos, siéntate para ver cuál es la mejor vía para regularizarte tú y tu familia y que puedan salir adelante con esto. Bueno, vamos a ir respondiendo a las preguntas de la audiencia. Si me llega el parol estando en México. Ah, por cierto, y se los compartí en mis historias ahí de Facebook y de Instagram y de WhatsApp también. Hoy le llevo el parol a una persona del 11 de enero. Dice, Mario, mira, me mandaron eso. Gracias, no hicimos nada, solo esperar. Y le llevo hoy. Si me llega el parol estando en México, no tengo problemas para irme. ¿Qué debo hacer? No debes tener ningún problema para irte. Te puedes ir desde cualquier parte de México. Con tu permiso de viaje puedes volar a los Estados Unidos. No obstante a eso, ese es el convenio que hay con México. Pero vimos el caso de la cubana, de las dos cubanas que tenían su cita de CP1 y las regresaron a Cuba. No cuando fueron, ojo con eso, no fue cuando fueron al aeropuerto. A ellas las detuvieron junto con otro grupo de cubanos porque había un problema con el narco ahí. Entonces, ojo con eso. No es que cuando vayas a ir al aeropuerto te van a agarrar y te van a mandar para Cuba. No tengas miedo. Ok. Saludos desde Tampa. Habla de la nueva versión de la aplicación de CP1. Ya no abre en los teléfonos Redmi. Ni siquiera sé que son los teléfonos Redmi. Pero bueno. Inelio. La verdad es que no tengo más información acerca de esto. Ya sabes, ellos van actualizando la app. Mario. Es una embarazada que está en el DF. Aplicamos ocho personas hace 20 días. Me dicen que puedo volar hasta las 36 semanas. Cumplí 30. ¿Qué pudiera ser en este caso? También tengo parol del día 26 y nada. Bueno, si no puedes volar, no puedes volar. Por eso no te van a acelerar ni el parol humanitario, ni te van a acelerar tampoco el CP1. Lamentablemente no funciona así. Hay ciertas excepciones médicas que te permiten presentarte en la frontera. Con esto no estamos diciendo que entres a la frontera ilegalmente. Ni que cruces ilegalmente. Pero sí puedes intentar presentarte en la frontera de los Estados Unidos y pedir una cita. Ya que bajo una excepción médica, bajo una razón humanitaria, tú pudieses intentar hacer la solicitud. No sabemos exactamente cuál sería el resultado, pero no se pierde nada con intentar. Bueno, Yadira Valdivieso. Soy 220A, segunda casilla. Tengo corte en el 2024, pero me atropellaron hace cuatro días y requiero de una operación. ¿Puedo solicitar un parol? Yadira, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Y importante decir que los jueces tienen una inclinación muy grande con que los cubanos le den el parol, con que ICE le dé parol. Por experiencia, te digo, por un individuo a hearing que tuvo el viernes. Entonces, es algo que ellos están muy inclinados a hacer. Tú tienes una buena razón humanitaria. El razonamiento de los jueces, y en este caso de uno de los jueces más, vamos a decir, más veteranos de las cortes aquí de Miami, el razonamiento es que la ley de ajuste cubano se creó para evitar que los cubanos fuesen a través de este proceso de asilo y tuviesen que luchar los asilos en los méritos. Algo que nosotros hemos estado de acuerdo y es lo que argumentamos todo el tiempo con ICE. Pero bueno, esta razón humanitaria es muy importante porque tú requieres tratamientos médicos que estoy seguro que en Cuba no vas a poder recibirlo. Ok, seguimos por acá. Bueno, no es más que el terror que está generando la política de Obrador y su cacería de cubanos aún con cita. Hemos visto este caso terrible de dos cubanas con cita. Esa es una violación total de los apuestos migratorios de México con los Estados Unidos. Tenían su cita aprobada, tenían hasta el pasaje comprado para ir a la frontera y el gobierno de México los deportó. Una falta absoluta del gobierno de México y ojalá, hay una abogada que está trabajando este caso, ojalá que consiga un amparo para estas dos cubanas y que les tengan que dar una visa para que puedan regresar a México. Me gusta la seriedad en tu trabajo, al igual que Daniel Benítez. Un abrazo grande a Nisbel. Con Daniel hablé ayer, ahí le mandan saludos de mi parte. Con Daniel hablé ayer que estábamos en esta conferencia de prensa. Yo abrí la conferencia y él la cerró. Por cierto, en la conferencia, porque si no lo escucharon, le preguntamos, específicamente fue Daniel quien le preguntó a la subsecretaria del Departamento de Estado sobre este programa de asilo, que había de asilo, no de refugio del sur de México, que lo habían anunciado, etcétera. No tenían ni la más remotividad de cuándo puede empezar este programa. Yo le pregunté también por las cifras específicas de cuántos cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos han sido aprobados en estos centros migratorios de movilidad segura. Tampoco tenía la cifra. Ok, mi esposa se entregó hace dos meses, está en el sur de Texas, en un centro de detención. Ya le hicieron el miedo creíble. Le dijeron que en siete días le darían respuesta. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, en estos casos, sencillamente lo que se puede hacer es intervenir y hacer que UCI dé una respuesta más rápida. También ya una vez que un abogado intervenga, tú vas a recibir las notificaciones de cuál es el resultado y vas a estar bien activo y listo para, en caso de que sea un resultado negativo, apelarlo lo más rápido posible porque es importante apelarlo si lo pierdes porque si no, no te van a liberar del centro de detención. Sencillamente vas a ser trasladado aquí a Miami muy seguro y deportado a la isla. Entonces hay que estar bien pendiente de todo. Ok, dice que no están avisando las alertas. Bueno, eso ya depende de las redes sociales. Depende del día cómo lo tenga Zuckerberg y los de acá de Google. Entonces, mi recomendación, lo que nunca falla es YouTube. Usted se suscribe y te activa la campanita y eso nunca falla. Cuando estamos en vivo le manda una notificación. Ok, bueno, justamente te acabo de responder, Raúl. Seguimos por acá. Entré por parol humanitario en febrero. Quisiera saber los pasos para aplicar a la residencia cuando me llegue el momento. Bueno, si entraste con parol humanitario en febrero, lo primero que tienes que esperar es tener un año de permanencia y un día en los Estados Unidos. Tienes que hacerte un examen médico. Tienes que pagar el fee de inmigración si no estás recibiendo ayuda. Entonces, si estás recibiendo ayuda puedes hacer un fee waiver. Este fee waiver, a diferencia de creencias populares, no te atrasa ni te perjudica en tu caso. Entonces, tienes que tener evidencias de que hasta un año en los Estados Unidos. Evidencias de varias formas que es muchas veces lo más difícil porque muchas veces las personas aquí en Miami están viviendo en efficiency y entonces no tienen contratos de recta. Un tío le paga el fee del teléfono y entonces ellos no pagan el fee del teléfono. Otro primo le paga el fee de la corriente y entonces ellos no tienen evidencia de biles médicos. Entonces, es algo bien común con lo que nosotros lidiamos día a día, pero sí tienes que tener la forma de tener evidencia. Exámenes médicos, llenar la 485 y bueno, sencillamente tus récords criminales también los tienes que tener. Son varias cosas que tienes que hacer que son bastante delicadas porque hay muchas sencilles que pueden llevarte a que te hagan solicitudes de evidencia adicional, que te atrasen tu caso, que te perjudiquen o que incluso te pueden llevar a una entrevista. Ok, tengo por aquí a Eli Marrero y dice Mario, ¿qué ha pasado con la hora de inmigrantes que están entrando por la frontera de manera ilegal? Es justamente de lo que estamos hablando. Justamente. Están deportando del DF a los cubanos. Tu tipo soy yo. Hemos visto 24 cubanos que fueron deportados desde el DF, entre ellos estas dos mujeres que ya tenían su cita aprobada. José 54, estuve en una deportación final pero me llegó la residencia. ¿Puedo viajar? Bueno, es importante informar a todas las autoridades de que tú tienes residencia allá porque puedes tener problemas a la hora de entrar a los Estados Unidos. Él cita. Mario, sé que el Live no es sobre este tema pero hay un muchacho en Guatemala que necesita ayuda internacional para su hijo. Necesita traerlo a Estados Unidos lo antes posible. ¿Qué debería hacer? Bueno, en este caso si es alguien que necesita ayuda para traer a su hijo tiene que pedir una visa humanitaria, un parol humanitario que es lo que se solicita. Esto es algo que cuando hay razones humanitarias que lo justifiquen y razones que también justifiquen el procesamiento acelerado del caso funciona y es efectivo y por suerte se puede recoger en cualquier embajada en la cual la persona se encuentre disponible. Así que lo más rápido que puede hacer es pedir una visa humanitaria. Tengo por acá a Marcos Donet dice Buenas tardes ¿seguirán deportando personas con cita aprobada? Mira, en realidad no deberían hacerlo pero Mario, gracias por la entrevista con la senadora Bueno, no es senadora es congresista María Elvira Salazar hoy tuve a María Elvira Salazar en la radio y María Elvira estuvo comentando de que primero estaba en comunicación constante con Mallorca y que le dijo específicamente a Mallorca le dijo tú eres cubanoamericano igual que yo tus papás salieron huyendo de la misma dictadura de la que han salido huyendo estos cubanos que han entrado con i220A y necesitamos yo soy republicana tú eres demócrata no importa necesitamos ponernos de acuerdo y ayudar a esta gente y tuvimos una muy bonita conversación hoy además hablamos de un evento que va a estar realizando la congresista muy pronto y nada ella comprometió su palabra de que va a seguir haciendo todo lo que puede tocando todas las puertas que puede para ayudar a los cubanos con i220A a que les llegue un parón ok hola Mario es lo más recomendable ¿qué debo decir si me hacen el miedo creíble en la cita en la frontera? señores es importante que sepan que tenemos varios videos sobre miedo creíble ahora el abogado les va a contestar pero hay hay videos completos de que toda la conversación ha sido sobre eso así que los invito en el canal de youtube a que revisen hay mucho hay mucha información abogado bueno la entrevista de miedo creíble es una entrevista larga una entrevista que puede tomar hasta una hora va a ser es por teléfono en la mayoría de las veces con un traductor también por teléfono en una habitación tú sola una habitación fría es decir son factores que te van a poner nervioso o nerviosa es decir son cosas que tienes que tomar en cuenta ahora que tienes que demostrar tienes que demostrar persecución en tu país de origen basado en las cinco categorías protegidas que son razas religión nacionalidad opinión política o membresía en un grupo social particular por lo general las personas que vienen de Cuba tienen persecución basado en opinión política ahora la persecución no es que la cosa está mala no es que yo no estoy de acuerdo con el gobierno o tengo un sueño o tengo un sueño es que me dicen tengo un sueño a mí me vengan una soberpia no no vienes aquí porque tienes un sueño vienes aquí porque vienes huyendo de una dictadura exacto o tampoco venís porque vos para Estados Unidos a conseguir un futuro mejor a trabajar eso no son eso no son cosas la persecución es que tú te manifestaste que tú eres una persona que fuiste oprimida que tú fuiste una persona que fuiste multada citada amenazada en ciertas ocasiones en más de una ocasión eso es persecución que tú no tenías que tú te expresabas y debido a la falta de libertad de expresión tú eras castigada oprimida sancionada en tu trabajo cosa que todos los cubanos lo tienen lo que muchas veces no saben expresarlo porque en Cuba sencillamente nadie podía hablar lo que pensaba públicamente acerca del gobierno de los Castro y bueno de Canela en este momento entonces eso es la entrevista de miedo creíble ahora que pasa una entrevista bastante larga confusa en el cual si el oficial de USA te lleva por una ruta equivocada vas a perder la entrevista por eso es la importancia de tener un abogado para que este abogado pueda guiar la entrevista por donde tiene que ir y no te vayas por un camino en el cual tú no puedas tener persecución ninguna ejemplos hemos tenido muchas veces personas que que la entrevista solamente se enfocó de su tiempo en México y cuando la persona ni siquiera es mexicana y entonces ahí hay que llamarla atención es decir mera estas personas cubanas habla de su persecución en Cuba México no es relevante en este momento entonces son algunos ejemplos que te pueden llevar a perder la entrevista yo he conversado con cubanos deportados ahora que están en Cuba deportados que les en la entrevista de miedo creíble el oficial de inmigración se opuso a hablarle y a decirle que ellos eran perseguidos por las maras por los grupos criminales de Centroamérica y el cubano no tiene ni idea de qué cosa era la mara y no importa les gancharon eso él dice que es perseguido por las maras pero como es cubano y no tiene nada que ver con las maras bueno pues lo que hicieron fue atenderle una trampa al pobre hombre y están en Cuba y eso lo hemos visto esa es la importancia de tener un abogado que esté presente contigo que hable español también porque muchas veces los mismos traductores cometen errores y entonces es la importancia de estar representado para que no pierden la oportunidad de esta porque son dos oportunidades esta y la apelación si no vas para Cuba ok tengo por acá a Janet 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 López dice por favor lee mi pregunta dice hola mi pregunta no es sobre el live pero quisiera saber qué hay de nuevo para las peticiones no sé qué cosas son las peticiones corazón entonces esta es el nero tu pregunta pero no está completa dice otra persona hola Mario soy cubano español mi esposo es cubano residente español vivimos en España podemos aplicar al CBP One si puedes aplicar al CBP One es que Janet dice que desde el 2021 está en NBC en espera de entrevistas tal vez no tienes la visa disponible Janet pero si también si tienes la visa disponible y no tienes entrevista todavía tal vez hay algo que podamos hacerlo llama a la oficina para ver tus papeles y a ver tu categoría de petición a ver qué pasa Lizeth Pérez gracias por el supersticker dice hola Mario yo tengo dos años aquí en Estados Unidos no apliqué para asilo no tengo trabajo ni nada pues no tengo permiso de nada mi primer acorte es en septiembre del 24 ¿qué puedo hacer? buscate un abogado urgente urgente porque si tú vas a una corte sin un remedio por el cual tú te puedas quedar en los Estados Unidos te van a dar una cosa el juez te va a dar una cosa que a ellos les encanta que se llama deportación voluntaria y automáticamente van a dar una carta de deportación y te van a montar en un avión el próximo vuelo para Cuba tú tienes que tener un remedio en la corte el cual te permita quedarte en los Estados Unidos si no hiciste asilo y ya tienes dos años entonces tienes que aplicar a withholding que es una parada de la deportación no te da la residencia pero evita que tú seas deportada es decir mi recomendación búscate un abogado urgente porque tienes corres muchísimo peligro y tengo por acá a Janet que me dice que por favor le dé el número de Gallardo que ya está en TikTok y no lo puede ver es 3052617000 repito el número 3052617000 es el número de Gallardo ok hola Mario soy mexicano vivo en Estados Unidos con mi mujer quisiera saber cómo puedo traer a mi hijo que es mexicano también es menor cómo puedo traerlo con la CP1 él vive con mi suegra bueno los menores no acompañados entrar a Estados Unidos es bien complicado pero puedes intentar pedir la cita y si estás y si no sé si tienes estatus legal también puedes también presentarte con la frontera es algo que puedes hacer ok no Camilo por acá gracias por ese super sticker Mario me acaban de aprobar el parol por reunificación familiar en uno de los pasos de USCIS me dice que hay que hacerse un chequeo médico por un médico de la embajada tengo que hacérmelo aquí en Cuba si tienes que hacértelo en Cuba Camilo ya lo están haciendo yo hace como la semana pasada lo dije después de tanta exigencia de tanto pedirles que se pusieran las pilas pues ya ya lo están haciendo hazte tu chequeo médico y ya una vez que tengas el chequeo médico termina de completar todo les he dicho a los de parol familiar de la I-134A que cuando venga el primero que venga por favor queremos dar la noticia queremos compartir con todos ustedes eso tengo a Leandro por acá buenas tardes yo entré por mar me dieron expedita el 3 de diciembre tengo cita con ICE ¿puedo solicitar mi miedo creíble y por ende parol? sí y puedes y tienes que hacerlo porque muchos paroles la mayoría de los paroles que hemos obtenido en los últimos tiempos han sido personas que fueron equivocadamente procesados con expedite removal que es lo que te dieron tienes que solicitar tu miedo creíble y tienes que solicitar tu entrevista de tu parol por mi experiencia cuando he ido a ICE con personas en la misma situación los mismos oficiales de deportación me dicen ¿qué tú haces aquí? porque estas personas con expedite removal no deberían estar viniendo aquí a ICE porque es un peligro venir a ICE porque están ya con la orden de deportación en la mano entonces tienes que tener bases que hagan que tú no corras peligro el día que vayas ahí a reportarte bueno por aquí está mi estimado Luis Enrique que él dice que está un poco desencantado porque está esperando su parol y bueno nada en la frontera llega la gente y pasa y mira Luis Enrique ¿qué quieres que te diga? como lo he dicho desde hace rato el parol es una cosa muy buena más de 50.000 cubanos han llegado con el parol humanitario eso no existía en ninguna otra administración ha existido una cosa como esa pero está toda la isla queriendo venir para acá para los Estados Unidos lo mismo que Venezuela lo mismo que Haití lo mismo que y solo aprueban unas 5.000 personas están aprobando entonces por la frontera sí están entrando muchas más personas eso no es secreto pero eso ni el abogado ni este servidor lo controlan Camilo ¿y ese chequeo médico tiene que ser en La Habana? ¿sabes cuál es el costo? no tiene que ser en La Habana esto es lo bueno de la I-134A nueva de parol de reunificación familiar nuevo si tú estás en México puedes hacerlo en México si estás en otro lugar puedes hacerlo en otro lugar el costo no te puedo ayudar con eso realmente no lo sé no lo tengo de memoria no sé si la voz se lo recuerda no tengo el costo exactamente pero hay varios cubanos con los que he estado conversando que me han contado que han hecho todo el proceso en La Habana y ahí está tampoco me imagino que sea el costo el mismo costo del otro del chequeo médico de las citas de las visas de reunificación familiar tradicionales bueno se nos acaba el tiempo déjame ver cómo es posible cambiar la dirección quienes entran con CBP-1 ¿cómo se haría? a las personas que entran con CBP-1 bueno estas personas tienen que cambiar la dirección con UCIS y con ICE ahora cuando va a cambiar la dirección con ICE corre el riesgo que te manden un NTA entonces la recomendación cambiarla con UCI para que te den las notificaciones importantes también deberías cambiarla con ICE porque tú tienes un deber de cambiar la dirección dentro de los 5 días que te mudas porque muchas veces te pueden llegar notificaciones y si no cambiaste la dirección y te mudaste entonces eso va a ser un poco difícil que te reabran un caso si te deportan en ausencia bueno hasta mañana entonces gracias a todos la cita mañana a las 5 cualquier pregunta mañana a las 5 vamos a estar respondiéndolas aquí gracias gracias hasta luego chao